Estoy haciendo ejercicio para ponerme fuerte y que las mujeres se honoren de mí. Tú a verás cuando yo me ponga así de fuerte como un ekeplazo. Oye, espérate. Vamos a tomar aquí lo que tengo dos días que no lo he visto. ¿Qué te dijo que no fue de ahí? No lo hemos visto. Vamos a ver si lo encontramos allí. Me estoy poniendo más fuerte. Estoy levantando más fuerza que la fuerza mía. Tú a verás cuando yo me ponga como, 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 como. Yo ni sé, pero estoy más fuerte que casi, casi. ¡Ya está rápido! ¡Pensá con la caballita que me compré! ¡En el caballo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cos! ¡Cuatro! ¡Y! 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 ¡Tres! ¡Y! ¡Y dos! ¡Y! ¡Yale! Yo estoy más fuerte. Ahora me voy a poner a correr. ¡El día del primero, Marquillio, allá corriendo! ¡Vamos a ver lo que está haciendo! ¡Mis piernas están ejercitándose! ¡E ejercitando! ¡Casi casi estoy más fuerte que nunca! ¡Marquillio! ¡Dime, amiguitos! ¡Dime, amiguitos! ¿Qué estás haciendo? ¡No, amiguitos! Aquí haciendo ejercicio para ponerme más fuerte que joder. ¡Es día de hacer ejercicio para después vamos a jugar! ¡No, amiguitos! Yo no puedo dejar mis ejercicios para otro día. ¡Jugamos ahora! ¡Adiós! ¡Jugamos de cinco pasos y vino a jugar con nosotros! ¡Dime, amiguitos! ¿Y para dónde te vamos a jugar? ¡Adiós! ¡Es un palito! ¡No sé! ¡Un huevo bacalista! ¡Está bien! ¡Vámonos! ¡Gracias, papá! ¡Dios mío! ¡Me voy a ganar cinco pesos! ¡Camilito, espérenme! ¡E ideal! ¡Mira un huevo! ¡Parece que no tiene dueño! ¡Yo me lo hago a llevar! ¡Me lo hago a llampiar! ¡Sí! ¡Mai, dile! ¡Yo voy a mover! ¡Es un martilio! ¡No se pegó para allá! ¡Vamos a ir allí y ven! ¡Espérate! Yo voy a guardar mis huevos porque mi amiguita le puede decir que era de... ¡Adiós! ¡Amiguitos! ¿Y a qué es lo que usted espera? ¡Oh! A ti. Estamos esperando para jugar. ¡Yo sé! Era feliz que usted le decía. ¿Pero qué vamos a jugar? ¡Vamos a jugar la patosa y yo no me quedo! ¡Oh! ¡Vamos a ir a cinco de ellos y yo me quedo! ¡No! ¡No! La pata y el empate están listos juntos. ¡Vamos a jugar! El que haga más pechada ganó y al final hay un premio ganador. ¡Elejalo, sí! ¡El empiezo yo! ¡Depues yo! ¡Y después yo! ¡Porque soy el más, el más, el más, el más, el más ganador. ¡Mejor vamos! ¡Mejor de estar ríándose! ¡Que cuando yo le gane! ¡No van a llegar a llorar! ¿Oyeron? ¡Porque el más, el más, el más, el más, el más, el más... Elmán 2020 más, el más, el más, el más gobernador del . caminando. Si yo me gano ese huevo de gallina me lo voy a comer con un platanito. Y yo son cochados. Y yo voy a dejar que naciera un pollito para criarlo y tener más huevo de gallina. Pero eso va a poner pieza. Da bien, cuenta. Ojalá esto se va a contar así. Uno, dos, tres, dos, cuatro. Tú ni puedes. Va a superar tu reto. Ah, cariño. Pues cuente entonces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Le voy a dejar que me pague la chance. Ustedes le van a ver algo. Que yo le voy a ganar. Porque yo soy ganador de la Olimpiada Moniquitana. Va a ver algo. Espérense que me voy a hacer algo primero. ¿Y qué es lo que tú estás pidiendo, Mike? Yo, a visitarme primero. Ustedes no saben de eso. ¡Ah, se mamó! Yo me gané, yo. Me voy a comer mi huevo con mi platanito. ¿Tú sabes por qué tú ganaste? Yo gané porque yo soy el mejor. Mentira, mentirosa. Tú ganaste porque yo te dejé ganar. ¡Adiós! Yo me siento el buen reunión del mundo entero. En este día fui yo a la farmacia por una recaiga. Y la muchacha me pidió el número. Y yo le dije un equivocado. Ella creía que yo era un palomo. Ella creó mi número y yo no se lo di. ¡Yo está como loca! ¡Pero espérate! Pero yo soy más gromeador. Yo le voy a hacer una gromea a mi abuela. ¡Aberá! ¡Abuela! Dígame, Mike. ¿Abuela de cuasalidad? ¿Usted tiene hambre? Ay, sí, mi hijo, yo tengo una hambre. No he comido nada. ¡Ah, pues si usted tiene hambre, coma la hambre. ¡Adiós! Este condenado, nomás relajando a uno. ¡Por poquete me agarra! Ya llevo como dos gromas a gromear. Yo soy el mejor gromeador. Ya, si esta goma siempre me está botando la herida. ¿Qué es lo que tiene? Ella, mira a un señor allí. Toda verá las gromas que le voy a gromear. ¡Hola, señor! ¡Hola, niña! ¿Cómo usted se llama? ¡Oh, niño! Yo me llamo Brian Vaspos. ¡Ah, pues nos vemos después! ¡No te mandes, no! ¡Para que tú veas! ¡Ey, piensa que me va a agarrar! Pero espérate, ¿por qué yo estoy corriendo? Si ese hombre me está cayendo atrás. ¡Ey, ya lo estuvo, amiguito mío! ¡Ya! ¡Tú vas a ver! ¡Hola, amiguito! ¡Hola, amiguito Marquilio! ¿Y qué se está haciendo ahí, amiguito? Aquí llenando esta funda de aire. Amiguito, pero se te está escapando el aire. ¡Mirá allá dónde vas! ¡Ya, amiguito, por tu culpa! No, por mi culpa, no. Pero es una pregunta preguntosa. ¿A qué te la tienes miedo? Ah, yo le tengo miedo a la cucaracha. ¡Amiguito, mírala una cucaracha! ¡Mirá, amiguito! ¡Mirá, amiguito! ¡Mirá, amiguito! ¡Mirá, amiguito! ¡Ay, mamá, amiguito! ¡Ah, amiguito! ¡Dice miedo a la cucaracha! ¡Este está que es muy loco! ¡Y yo soy el mejor grameador! ¡Sale, yo sí fui saco! ¡Ya pasé de la calle mala a la calle buena! ¡En un segundo! ¡Ay, mamá! ¡Oye, yo no puedo decir cosas héroes! ¡Yo tengo desde las 10! ¡Aquí son las 10 y 1! ¡Ah, pero mire, amiguito! ¡Ya voy! ¡Te llevo! ¡No, no, que voy rápido! ¡Gracias, pero es mi primer cliente! ¡Ay, mi primer cliente! ¡Ay, pero mira a un mocotoncho! ¡Ya! ¡¿Cómo era lo que les voy a hacer? ¡Hola, mocotoncho! ¡Hola, tío! ¡Yo quiero un concho! ¡Pero claro que yo quiero un concho! ¡Ah, pues dígame por dónde lo llevo! Oye, ¿cuánto te me llevo de aquí? ¿De aquí a la hospital? ¡Ah, pues te lo llevo eso, María! ¡Ah, pues yo te voy a dar 50! ¡Adiós! ¡Qué buena broma! ¡Alegro mío! ¡De pagar el mocotoncho y no me monté! ¡Dígame, Maikilio! ¡Se quedó ahí, para! ¿Cómo me iba a decir? ¡Ella creó mi número y yo no se lo dije! ¡Yo está como loca! ¡Eso no me lo esperaba! ¿Qué? ¡Para, pa, 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 pa! ¡Para, pa, pa, pa! ¡Alegro! ¡Ja, ja, ja, ja!